¡Rapidísimo! ¡No vamos con Chantal Ordóñez que está en los exteriores de Exitosa con esta campaña en la secuencia Sin Panetón, No Hay Navidad! Y hay personas que van llegando. ¡Chantal, buenos días! ¡Exitosa presenta Sin Panetón, No Hay Navidad! ¡Pedrito Paredes, cómo estás? ¡Buenos días! ¡Aquí está recontra, contento, emocionado! ¡Pero antes de hacerte una feliz Navidad a ti y a todo el maravilloso equipo de Exitosa! Gracias a todos los días, Pedrito. Muchísimas gracias. Bueno, recontra, contenta, Pedrito, porque nuevamente Bauduco y Exitosa premian la sintonía de nuestros amigos taxistas a través de nuestra querida campaña Sin Panetón, No Hay Navidad, por supuesto. Entonces, me he ubicado, me he trasladado de los estudios de Exitosa acá a los exteriores de la Corporación Universal, en la avenida Guardia Civil 674. Por supuesto, tú hiciste el llamado y automáticamente, Pedrito, en unos minutos se hizo una fila tremenda de amigos taxistas que están aquí esperando su panetón Bauduco. ¿Cuántos taxistas están afuera? Bauduco. Mira, Pedrito, yo cuento aproximadamente ya unos 15 amigos taxistas que están aquí formaditos esperando su panetón Bauduco. Pedrito, el panetón Bauduco es espectacular, esponjocito rico de frutas con sus pastitas para que lo acompañen con su chocolate. Entonces, aquí está, aquí está para entregarle a nuestros amigos taxistas. Así que arrancamos, porque ya tenemos una fila. Ya son que me tocan su claxon, Pedrito. Ok, acá arrancamos con el primer señor de auto gris. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenos días. Fernando Bazán. Fernando Bazán, cuéntenos, ¿con quién pasó la Navidad ayer? Con familia, con mis hijos, con las 12 recibiendo la noche buena y luego salió a trabajar. Sí, claro, hay que salir a chambear, hay que aprovechar, claro que sí. Cuénteme, acá le entrego su panetón Bauduco riquísimo. ¿Con quién lo va a compartir? Igualmente con mis hijos, de la mesa, de nuevo. Muchas gracias, de verdad. A la cabideña siempre estoy ahí escuchando. Ajá, exitoso también, siempre está conectado, me imagino. También con la noticia, exitoso, escuchando ahí también la noticia. Claro que sí, con la mejor radio del Perú. Así es, señorita, la mejor radio del Perú. Muchísimas gracias, señor. Y una feliz Navidad, pásala muy bonito. Gracias. Ahí está nuestro primer amigo taxista que ha recibido su panetón, Bauduco. Ahora vamos por acá con el siguiente amigo taxista. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Luis Enrique Chamele de la Cruz. Luis Enrique. ¿Con quién ha pasado la noche buena? Bueno, con mi nieto, con mi nuera y con la familia de ella, porque yo soy viuda. Con la familia, claro que sí. Y después salió a chambear. No, llame que recién salió a trabajar. Está bien, señor, porque todavía el día tiene para rato y seguramente más personas quieren trasladarse a diferentes lugares. Acá le entrego su panetón, Bauduco. Espero le guste muchísimo. Ya, muchas gracias. Soy la calle, ¿no? Somos la calle, la caribeña, exitosa. Soy viva de la espalda, soy su vecino. Ah, perfecto. Tiene que volver entonces para otro llamado. Ya, ok, gracias. Gracias a usted, señor. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy bien, ahí seguimos, Pedrito. La gente, la gente escucha todas las radios acá de... Chantal, ¿qué vamos a hacer si faltan panetones y hay demasiado taxistas? ¿Partimos los panetones? No, es que, Pedro, no, 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 Pedro. Acá no faltan panetones. Acá sobran los panetones para los amigos taxistas. Claro que sí. Vamos con más taxistas. Obvio, vamos con el siguiente taxista. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Jorge Ilave. Señor Jorge, ¿cómo está? Bájeme un poquito el volumen para poder escucharlo bien. Cuéntenos, ¿cómo pasó la noche buena? Bien, tranquilo, en familia. Con la familia. Con los hijos también. ¿Y después salió a chambear o se quedó en casita? Salí un rato y después salió a regresar. ¿Qué tal está el movimiento hoy? Sí, hay movimiento. Hay que seguir chambeando. Para adelante, señor. ¿Quiere dejar un mensajito para su familia o para alguien especial? Quiero dejar, este, agradecer a Radio Citosa y decirle a Marina Novoa y a Nicolás Lucas que, por favor, se lancen a la presidencia, por favor, que cambien este país. Caramba, claro que sí, señor Tupanetón Bauduco. Yo les doy el recado, no se preocupe. Gracias y una feliz Navidad. Gracias, que Dios lo bendiga, señor. Muchísimas gracias. Ah, Pedrito, te cuento que no solo estamos premiando a los amigos taxistas, sino también a nuestros queridos oyentes que se han acercado a la puerta de la radio a consultarnos. También me pudo llevar mi panetón Bauduco y, evidentemente, es para todos, Pedrito, porque queremos aquí compartir esta felicidad navideña con todo nuestro público. Hay vecinos allí, Chantal. ¿Cómo dices? Hay vecinos allí que están haciendo cola por su panetón, que no son taxistas. No todos son taxistas, también están viniendo los vecinos, está haciendo su colita y, por supuesto, les vamos a entregar su panetón Bauduco. Señor, buen día. ¿Cuál es su nombre? Rolando Manrique. Rolando. ¿Qué tal pasó la noche buena? Sí, tranquilo, señorita. Sin novia, más bien. Todo con la señora y... Ajá. ¿Ustedes están juntos? Ah, no. Yo ya los emparejé. Ya, señor, señor. ¿Con quién va a compartir este panetón Bauduco? Sí, señora. Y varios sobrinientes que están en la casa. ¿Usted come el panetón con mantequilla o sin mantequilla? Sí, mantequilla. A mí me ha usado como mantequilla. Ahí tiene su panetón Bauduco, le van a entregar y que pase una feliz Navidad, señor. Gracias. Con la familia, con todos. Con todos. Gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre, señorito? Buenos días, Nelly Espinal. Nelly, usted escuchó el llamado y dijo, voy a acercarme a la radio. Así es. También saludar a todos. Feliz Navidad. A seguir viviendo esta magia que Jesús nos trae, ¿no? Cada 25 de diciembre. Claro que sí, señor. ¿Usted quiere su panetón Bauduco? Ah, sí. Perfecto. Le entregamos su panetón Bauduco y que pase una feliz Navidad. Muchas gracias. Así es, Pedrito. Ya le estamos entregando ahí a los amigos. Pedro, Pedro. Acá hay un amigo taxista que ha venido con su amiguito, con su amiguito canino por acá. Lo escuchamos ladrar. También quiere su panetón. ¿Un panetón doble quiere? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? Carlos Ormeño, Carlos Ormeño. ¿Ha venido y está con sus hijos perrunos? Sí, son mis únicas macotitas que me quedan porque mis hijos ya se casaron y vivimos todos los horas con mi esposa. Ay, pero ellos son lindos. ¿Sí, señor? ¿Ellos se asustan con el cohetecito o tranquilo? Sí, hemos estado con ellos porque los cohetes nos asustan. Ellos sí. Hemos tenido que cuidarlos porque somos nuestros hijos, pues ellos. Sí, hay que cuidarlos. Justo en la mañana estaba diciendo el veterinario que hay que abrazarlos, darles remedios naturales porque darles medicamentos. Valeriana. Bueno, sí, no, no. Ellos tienen su veterinario. Tiene catorce años y ya tiene cuatro añitos, pero él hay que cuidarlo más porque ya está bien. Catorce añitos. Pero se le ve muy bien, señor. ¿Cómo? Guarti. Guarti. Guarti es tranquilito y Vicky está, pero es celosa, Vicky. Señor, su panetón va a dupe. Espero que pase una bonita Navidad y un feliz año nuevo también. Muchas gracias. Un saludo para todos los amigos de Radio Caribeña. Realmente nos alegra la vida porque yo, por ejemplo, vengo de hacer una supervisión en el trabajo y vengo escuchando Radio Caribeña y de pronto me doy con las sorpresas de que están. Ah, Caribeña, exitosa. Sí, claro, si lo escucho a Lucar, a todos ellos los escucho, señor Corazita, sí. ¿Cuál es su periodista favorito? Bueno, me gusta mucho a Lucar porque él es muy confrontacional y dice las cosas con la verdad, ¿no? Y me interesa porque necesitamos siempre periodistas que tengan la convicción de poder decir las cosas como son y orientar a la población con las noticias, pero como son. Entonces, por esas razones que escucho yo en la mañana, me escucho a Lucarita. Así es, todos los, todas acá, nuestros amigos exitosos. Siempre hablamos con la verdad y siempre lo mejor para todos ustedes. Que pase una feliz Navidad, señor. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Bueno, así, Pedrito, estamos, seguimos entregando. Hay mototaxistas también en cola, Chantal, porque también la convocatoria es para mototaxistas. Sí, es más, los mototaxistas que me están escuchando también los invito. Acá a la avenida Guardia Civil 674 tenemos aún unos panetones bauduco para seguir entregando. Así que si están cerquita, vense una media vuelta y acá los esperamos. Así que, Pedrito, nosotros continuamos por aquí, de hecho. Pero probablemente más adelante nos volvemos a conectar para seguir dándote más novedades, ¿te parece? Perfecto, Chantal Ordóñez. Tú sigues allí esperando y además repartiendo los panetones que tienes en cajas. Y la gente que está pasando frente a la sede de exitosa en Guardia Civil 674, no crean que hay una larga cola de vehículos porque no hay combustible, por si acaso. Están haciendo cola por los panetones bauduco que estamos regalando. No crean, uy, ya no hay GLP. No, sí hay GLP. El tema es la cola por los panetones bauduco que estamos regalando, por si acaso. Solamente vale la precisión. ¡Gracias!